¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. Hay revuelo en la política colombiana por la decisión del expresidente Uribe de renunciar a su curul de senador tras el anuncio de la Corte Suprema de llamarlo a indagatoria dentro de un proceso por presunta manipulación de testigos. En mensajes por redes sociales, Uribe cuestionó la decisión de la Corte y afirmó que el alto tribunal lo está prejuzgando. Además, volvió a reclamar su derecho a desmontar los falsos testigos en su contra. De manera sorpresiva, el expresidente Uribe anunció mediante este mensaje en redes sociales su decisión de renunciar al Senado. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Uribe publicó minutos después una carta escrita en medio digital dirigida al presidente del Congreso. Renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia. Posteriormente, también por redes sociales, Uribe agregó este otro mensaje sobre su decisión de renunciar. Han pagado testigos en contra nuestra. La Corte lo ha conocido. Ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. Y cuestionó el llamado de la Corte. El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento. Hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios. He procedido de acuerdo con la ley y mis derechos. La Corte, sin escucharme, califica mi accionar como manipulación de testigos. La renuncia de Uribe ocurre cuatro días después de haber asumido su curul como senador, el más votado del Centro Democrático, partido que será mayoría en la coalición de gobierno del entrante presidente Iván Duque. Mediante un comunicado oficial, la Corte Suprema confirmó su llamado a indagatoria contra Uribe y contra el congresista Álvaro Hernán Prada. ¿Cómo fue la decisión? Vamos en directo con Florencio Sánchez. Soborno y fraude procesal son los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Según los magistrados de la Sala Penal, estos hechos ocurrieron luego del 16 de febrero de este año, cuando la misma Corte compulsó copias para investigar al exmandatario. Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada supuestamente incurrieron en los delitos de soborno y fraude procesal. Por esa razón, los llamó a indagatoria. Los hechos por los que serán investigados supuestamente ocurrieron luego del 16 de febrero de este año, cuando la Corte Suprema compulsó copias para investigar al senador Álvaro Uribe Vélez. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. Además, la Sala Penal citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe por hechos ocurridos antes del 16 de febrero de este año. Y dispuso escucharlo en versión libre en el curso de la investigación previa, abierta a partir de la compulsa de copias. Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, dijo que es un acto precipitado de la Corte haberlo llamado indagatoria. El presidente ha pedido que todo se investigue con celeridad. Él nunca ha rehuido nada frente a la justicia, por el contrario, es el más interesado en que todos los temas se aclaren y lo más pronto posible. La Corte envió a la Fiscalía interceptaciones de conversaciones entre el abogado Diego Javier Cárdenas y la del fiscal Hilda Niño Farfán, en las que supuestamente hablan de desprestigiar la investigación contra Santiago Uribe Vélez.